Buenos días queridos seguidores del canal Ramaleada Ferroexplorada. Bueno, vamos a redocumentar el puente del ferrocarril provincial La Plata Mirapampa. Y bueno, queremos dejar un pequeño detalle nomás. Que acá en esta ocasión se encontraba la parada del apiadero Gobernador Godoy del ferrocarril provincial Ramal La Plata Mirapampa. Que es una cosa que se me olvidó decir en uno de los videos anteriores. Mientras que hace un ratito documentamos el paso de la formación marplatense. Que pasó hace un ratito. Y bueno, como volvemos a decir, estos son los vestigios del puente que quedaron. Ahí se encuentra el ramal principal, el ferrocarril Roca, Plaza Constitución. Demperley, Alejandro Corr, Chascomus, Dolores, Mar de Plata. Bueno, que nos podemos encontrar acá en el día de la fecha. Y bueno, y acá, viste, como decimos que acá es muy accesible. Debido a que, bueno, que cuenta, viste, con esta escalera para poder subir acá. Y es cuando se encontraba antiguamente la estación, o mejor dicho, la parada Gobernador Godoy. Y bueno, y con esto lo queríamos dejarlo todo y queríamos ultimar este detalle. Ya que se me pasó decir en el video anterior. Y bueno, en eso, bueno, pido disculpas. Si alguna vez yo me olvido también de algunos detalles. Bueno, que es importante también para hacer corrección en cada video, en cada documento. Y bueno, y ahí abajo lo encontramos a Tomás Jeremian del canal 3 en Argentina y Más. Y bueno, y mi querido auto Polo, es compañero en todas las salidas y en todos los caminos, bueno, que realizamos. Y que vamos a esperar, descubrir y conocer. Bueno, y con esto lo dejamos todo. Si les gustan, suscríbanse al canal. Y bueno, y también queríamos dejar como detalle también que de acá se puede acceder. Que es una cosa que también me he estado olvidando también de decir. Por Ruta Provincial 29. Y acá la estamos viendo. Y bueno, y con esta también queríamos dejarlo todo. Si les gustan, suscríbanse al canal. Ramaleada, Ferroexplorada, denle like. Y nos vemos en más videos. Saludos. Saludos.